Eduardo, habíamos señalado que había novedades en las últimas horas con respecto al crimen de Miguel Gómez, este joven de 22 años que el día 13 de agosto fue ultimado aquí en La Boca, en la puerta de su casa. Estamos con Fátima, que es su mamá, hablábamos recién fuera de cámara con ella y no podía creer estas detenciones, el giro que sobre todo tomó la investigación porque en las últimas horas fue detenida no solo su expareja, sino también una amiga y el presunto autor material del hecho, Fátima. Buen día, ¿qué pensás con respecto a esto? Buenos días, la verdad no sabemos qué pensar, es increíble, nos cayó como un balde de agua fría para toda la familia, así que todavía no caigo. ¿Cómo se enteran de las detenciones? A mí me avisan de la fiscalía. ¿Qué fue lo primero que creíste, lo primero que pensaste? Nada, fue un ataque de nervios en mi casa sola, una desesperación terrible, no sabía qué hacer, no entendía nada. Cuando me dijeron que fue ella con su mejor amiga, ella estuvo en su velorio con ella, después se presentó una de las marchas que yo hice con ella. ¿En ningún momento imaginaste esta situación? No, no, la verdad que no, es increíble para toda la familia, no nos imaginamos nunca esto. ¿Cuál era la relación que tenía tanto tu hijo como su expareja? ¿Era una relación conflictiva? ¿Ellos venían con algún inconveniente con respecto a la cuota alimentaria? ¿O no en una relación normal de gente separada? Mirá, él estuvo sin trabajo, empezó a trabajar hacía un mes y medio, cuando le pasó lo que le pasó. Ese mes él no había logrado pasarle de la mantención, y bueno, se dice que ahora era por el tema ese, de la mantención de sus hijos. Pero siempre fue un padre presente, él veía a sus hijos, tenían relación de chicos, 22 años cada uno, ella también tiene 22 años, así que bueno. Bueno, llama la atención, porque vos participó de las marchas, inclusive estuvo con su amiga, la persona que también está detenida, estuvo cuando despidieron sus restos, llama la atención, me imagino sorprendido. Un cinismo total, de las dos, al presentarse en el velorio de mi hijo, después a una de las marchas que yo hice para pedir justicia por él. Pero bueno, no, no, es increíble para nosotros. El día que asesinaron a tu hijo, nos decías fuera de cámara, que él había podido observar dos personas que circulaban por acá, por la zona. Las cámaras de seguridad que está ubicada justo al lado de tu casa, que es de bomberos voluntarios de La Boca, ¿había captado algo en el momento del hecho? ¿Pudo identificar la cámara a estos dos presuntos autores del caso o no? No pasó así. Mira, las cámaras me parece que nos ayudaron mucho, no estoy muy interiorizada en el tema porque yo todavía no fui a hablar de la fiscalía, me estoy dirigiendo ahora, pero sí tengo entendido que se ayudó bastante. Después el seguimiento de la fiscalía, que trabajó muchísimo, la gente de homicidio que se movió muy rápido, estuvieron constantemente al lado de nosotros, Policía Federal, todo. La verdad que fue un buen trabajo. Decías que ellos tenían dos hijos, ¿cuánto hace que se habían conocido? ¿Cómo era la relación previo a lo que fue la separación? Ellos hace tres años que estaban juntos, más de tres años que estaban juntos, tenían una relación normal, él trabajaba, ella vivía ahí y vivían juntos, hasta que se separaron, él vino a vivir conmigo, y bueno, él estaba, había quedado sin trabajo, hasta que le conseguí trabajo, empezó a trabajar, y bueno, es una relación normal, él veía a sus hijos, pero habrán tenido sus problemas como pareja de chicos, pero nada más que eso. Inclusive nos decías que ella hablaba con vos en el último tiempo, por mensaje, por teléfono. La noche anterior yo me quedé dormida temprano, y ella me mandó un mensaje avisándome del autismo de los nenes, y el cumpleaños de mi nieto, que cumple ahora el 17, dos años. ¿Qué dice la policía? Ayer pudo allanar de varios lugares, detuvieron inclusive al presunto autor material, ¿lo conocés a esta persona? No conozco a la persona, la amiga la conocí en el velorio de mi hijo, y después la vi por segunda vez en la marcha, pero no sé quiénes son. ¿Cuáles tienen los nenes? Mi nieta tiene un año y un mes, y mi nieto cumple dos años ahora el 17. ¿Ahora vas para el juzgado? Sí, voy para el juzgado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, increíble, realmente un hecho increíble que llama la atención, porque esta mujer se hizo presente en el velatorio, en las marchas que hacía la familia para pedir justicia, e inclusive estuvo hablando con la mamá de Miguel en las últimas horas, a través del teléfono, a través de un mensaje de texto. Bueno, finalmente la policía determinó que aparentemente es la autora intelectual de este hecho, que pergenió todo un plan como para terminar con la vida de Miguel. Hoy está detenida junto a su mejor amiga y también a este supuesto sicario. Van a declarar en el día de hoy en la fiscalía número 5 de aquí de la U. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.